Hoy lunes 18 quería, hoy intentaré hacer un programa distinto porque hay algunos temas que me interesan sobremanera, temas que incluso uno a veces pensaría que no son importantes, pero que sí lo son. Y es que el sábado detuvieron a una mujer porque estaba vendiendo su riñón en 20 mil dólares. Yo me quiero detener aquí. Quizá esta no es la noticia más importante el día de hoy en Venezuela, pero me llama poderosamente la atención la poca importancia que le dieron los que tenían que darle esta noticia. Porque esta noticia es el reflejo del tamaño de la crisis que está viviendo Venezuela. No es nuevo. Esto no es nuevo. E incluso yo puedo decir que no es que esto no se vio en periodos anteriores al régimen Castro comunista que rige en Venezuela y chavista fundamentalmente. No, se vio, pero no como ahora, como una necesidad imperante. Es un drama. Ustedes se quedarían asombrados. Esta vez lo hicieron a través de una tienda virtual que está en Facebook. Creo que se llama Marketplace. Pero es que en Venezuela la cosa es mucho más grave. Incluso la revista Semana y otras publicaciones han hablado mucho de este tema. Por allí también están denunciando que una niña, que el riñón de una niña lo estaban vendiendo a 30 mil dólares. Es insólito. Es surreal. Pero en Venezuela, y esto no es nuevo, pero ahora es más dramático y es como más común. Están vendiendo órganos a humanos a través de las redes sociales. Lo han denunciado muchos periodistas como este que denunció el de la mujer del Miro Barrio y otras personas más. Pero es que además la denuncia venía ya varios días hasta que creo que el sábado la detienen y entonces la detienen y le imputan un delito. Pero imagínense ustedes que lleva a una madre venezolana, a una madre, porque madre es madre nigeriana, venezolana, americana, como usted quiera. ¿Qué la lleva a ofrecer el riñón, su riñón o el de sus hijas o el de su familia? ¿Qué está pasando, señores? Por eso es que esta noticia es importante porque además refleja, es una respuesta para aquellos que dicen que en Venezuela todo está mejorando. Acaba de decir un ministro, me decía mi amigo el sociólogo Edison Arciniega, que hubo full ocupación hotelera. Y eso mejoró realmente a Venezuela. O es que no vimos la historia. Hay historias interesantes. Edison me contaba la historia de República Dominicana, pero en Brasil toda la vida ha habido full hotelera. Y mejoró Brasil en los años 80, que tenía una situación económica pésima. O México, que también tuvo, siempre ha tenido buen turismo y mejoró. El mismo España hoy en día está bien o está mejor, pero en el pasado también. Porque el problema no son los ingresos. Venezuela tuvo los ingresos del planeta con el petróleo, los tiene con el oro. No es un problema de ingresos. Es de administración, es de planificación, que no hay. Ese es el drama de Venezuela. Ahora, que una madre venda su riñón o el riñón de un ser querido, de ella, de una hija. No es, es que para nosotros nos asombramos, pero perdón. Y no hemos visto nosotros madres que han vendido su hija por 80 dólares, las han prostituido. Eso no es una historia nueva. Eso no es una historia nueva. Se vio mucho en el pasado, bueno, todavía en Brasil. Sucede también en Rusia, en Ucrania, antes de la guerra, por supuesto. ¿Cuántas niñas venezolanas se van a España por avisos que leen y les ofrecen X, Z, y después llegan y las meten a prostituirse? Ahora, el problema no es que esas niñas se prostituyan. El problema es que en Venezuela hemos llegado al colmo de que ya es una actitud de muchas madres. La prostitución en Venezuela es el reflejo de que niñas de 11 y 12 años y hasta de menos que ofrecen su cuerpo para comer. Ya muchas de las prostitutas en Venezuela no piden dinero, sino hazme una compra. ¿Cuántas hijas de estos hogares en necesidad las cazan, entre comillas? Bueno, hace años, en la época de la democracia, tuvimos la película Mácula, Mujer del Policía, que fue una cosa similar. Es decir, por eso digo, no es una cosa nueva, no es una cosa nueva, ni es una cosa única de Venezuela. El África está lleno de eso, pero lo leíamos y nunca pensábamos que fuera a llegar a niveles tan groseros como los que ha llevado, como los que está sucediendo en Venezuela. Margarita, por ejemplo, está llena de prostitución y de ventas de drogas. Eso lo sabe todo el mundo, pero nadie dice nada ni hace nada porque esa es una de los espejismos que tiene la boliburguesía, igual que lecherías, igual que el propio Caracas o algunos sectores de Maracaibo o de Valencia y cosas insólitas que ocurren. Es decir, yo recuerdo antes de llegar Chávez al poder, yo recuerdo que antes de llegar Chávez al poder veíamos en Maracaibo, en un famoso hotel que ya creo que todavía es hotel, y llegaba una mujer con nueve, diez menores de edad. Y el comandante de la policía de esa época era uno de sus clientes. Entonces, mucho más cuando hay embarazos no deseados, cuando la mujer y en líneas generales que ha sido victimizada, estigmatizada, especialmente en las zonas rurales y se huye. Cuántas campesinas, bueno, vean lo que está pasando en Colombia. ¿Quién es la prostitución en Cúcuta, en Maicao, en Río Hacha? Ese es un drama en Venezuela. No hay que verlo tan a la ligera. Y yo creo que la sociedad venezolana, por eso insisto en cada programa, tiene que reaccionar a esto que está pasando. El caso de esta mujer es peor si la condenan. Eso no va a evitar el problema, es querer tapar el sol con un dedo. Es querer tapar el sol con un dedo. Ocultar o poner presa a esta madre. Pero vean también, investiguen y se saben de las historias. En esa desesperación muchas veces las mujeres no tienen otra opción. Dice uno, pues siempre hay opción, pero pues no es lo que ellas alegan de vender su niño o su niña, de vender su cuerpo, de vender el cuerpo de sus niñas, o sea, de vender los órganos. Es así, es así. No es nuevo en el mundo. Lo que pasa es que los venezolanos no estamos acostumbrados a ver este tipo de situaciones. Por eso me río mucho cuando dicen que Venezuela ha mejorado. El problema en Venezuela, pudiéramos e insistimos, no es ni siquiera material. No se resuelve regalando bolsas de comida, señores políticos. Ni se resuelve dando becas para estudiar. ¿Para estudiar para qué? ¿Para ganar cuánto? ¿Para vivir cómo? No se resuelve. Porque usted, señor alcalde de Maracaibo, inaugura un tranvía. ¿O es que los alcaldes y algunos gobernadores solo son para poner luces, pintura y afaltar un poquito? Ese es el papel que como gobernante les toca. No puede ser, señores. Hay que establecer una relación de comunicación con la gente y ser expresión de la gente. Creer que los problemas en Venezuela se han resuelto es peor, es mucho más que mentir. Es una falta de respeto a la miseria de nuestro pueblo. Incluso yo me atrevo a decir que el tema de las sanciones tiene que ser discutido por la propia sociedad venezolana. No puede ser justificación para un proceso político que tiene 23 años justificar su fracaso. Porque Maduro y Chávez fracasaron con todos los recursos que tuvieron. Era para que Venezuela estuviera mejor que Noruega, que Dinamarca, que el propio Estados Unidos guardando las distancias. Ah, pero fracasó no solamente el chavismo, también fracasó la clase política opositora que no fue capaz de cambiar eso, de instrumentar los cambios, de ser expresión de la gente. Se han convertido también en parte del problema porque no sufren, porque no padecen lo que padece la gente. No hay modelaje. La gente sigue siendo el primer partido. No me jodas más. La gente ya no les crea un pequeño porcentaje. Por supuesto, entre 20 millones, porque todavía todos los días se van mil venezolanos promedio. Tiene que haber 500 mil que estén bien. Ahora, vamos a discutir el tema de las sanciones. Los venezolanos que están allá y los venezolanos que estamos afuera. ¿Por qué se producen las sanciones? ¿Qué implican eliminar las sanciones? Porque ¿Quién es el sancionado? ¿El chavista en gobierno, el bolivurgué o el pueblo? ¿Eso significa que se va a resolver el problema eléctrico? Voto con las dos manos. Lo apruebo. ¿Eso significa que se va a resolver el problema del agua? ¿Eso significa que se va a resolver el problema de la gasolina? Hay sanciones muy estúpidas, por ejemplo, como esa de que usted no puede viajar de Venezuela a Estados Unidos. Tiene que hacer escala y eso encarece los costos. Eso ha sido un negocio para los comunistóides. Vean lo que pasó en Cuba con Nicaragua. Cuatro mil dólares cada pasaje. Entonces, yo creo que es necesario que alguien ponga orden en esta fea política que hay en Venezuela. De verdad, de verdad. Uno siente angustia y desesperación. Esto de esta mujer que vendía su riñón es apenas la punta del iceberg. Del drama, de la necesidad, de la desesperación, de la falta de fe. Quizás el problema es espiritual, ni siquiera material, porque la gente ya no cree en nada, ni en nadie. Y la gente tiene que creer, tenemos que recuperar la esperanza. Pero tienen que emerger los auténticos líderes, los auténticos políticos, para que eso se resuelva. Como todavía estamos en un ambiente muy espiritual, te lo pedimos, Señor. Le pedimos al Padre Celestial que ilumine a todos los políticos y al pueblo. Porque el pueblo tiene que dejar de ser sumiso. El pueblo tiene que dejar de ser borrego. Tiene que el pueblo ponerle orden a este pan y circo que ha prevalecido en todos los gobernantes. Usted no eligió a alguien para que esté pantallando, poniendo luces, o pinturita, o matica. No, Señor. Usted no eligió a alguien para eso, para que sea su voz, para que sea su expresión, para que exprese su malestar. Para que juntos digamos lo que tenemos que decir y busquemos la solución. Pero es más fácil el pan y el circo que gobernar. No, porque el viejo truco, eso no es mi competencia. Pero como decía el señor primer alcalde de Maracaibo, Fernando Chumaseiro, no es de su competencia, pero sí de su incumbencia. ¿Qué carajo hace inaugurando una plaza con luces y la comunidad alrededor sin luz, sin agua, sin gasolina para moverse, movilizarse? ¿Qué aparato económico realmente se está moviendo? Porque es que el problema es que cuando hablan, nos reunimos con los empresarios. ¿Cuáles empresarios? Yo a veces dudo que en Venezuela hayan empresarios. Muy pocos, contados, porque están acostumbrados a jalarle bolas al gobierno, la dádiva del gobierno con los bancos. No son empresarios auténticos y verdaderos. Lo único que saben es ganar el mil por ciento y la sociedad también tiene que rechazar esos falsos empresarios que utilizan un gremio para hacer su negocio sin pensar en los demás. Vean dónde tienen el dinero esos empresarios. Entonces aquí es necesaria una revisión completa de los que estamos afuera y de los que están dentro. De verdad, me disculpan lo malo, pero esto es caiga quien caiga, mis queridos amigos. Y si el que tengo que caer soy yo, pues caeremos. Vamos.